El esposo me dice que él me dice una blanca, un reconocimiento, ¿eh? Y ella me dice dos, me dice. ¡Qué bonitos! Entonces, debes estar de fiesta, ¿eh? ¡Ah, ok! ¿Y cuál es el secreto para estar juntos, para morir en un poco? ¡Paciencia, paciencia, más paciencia! ¡Paciencia, paciencia, más paciencia! Y a ver, ¿quién usted puede ser el suyo? ¡Amor, amor y más amor! ¡Ah, que uniré! ¡Ah, que uniré! ¡Qué bonitos! ¡Cincuenta y tres años rodeados de la presencia del amor de Dios! ¡Allí nacen, ¿verdad? ¡Y qué bien se ven! ¡Qué bien! ¡Eh! ¡Contentos! ¡Paciencia y amor! Así que aprendan las paredes, amor ¿Qué creen que todo no ha sido una chulería, verdad? ¡Una luna de mi novio! Aquí, cincuenta y tres años de vida matrimonial, teniendo paciencia y amor, amor y paciencia. Pues vamos a invocar la bendición de Dios sobre ustedes, para que la bendación de su familia, sus seres queridos, en este domingo, valoren esta entrega luna que ha hecho en su vida por el sacramento del matrimonio. Oremos, Señor Dios malo, todo poderoso y eterno, que ha asumido actos y con tuyo y sagrado matrimonio, te hará sobre ti la gracia abundante de tu bendición, haz que voces de salud, de paz y libertad, y en la promesa de la gloria del cielo, haz que partícipe en la vida sobrenatural, en la resurrección victoriosa, en la resurrección victoriosa, lo que Dios ha vivido, que no nos separe el nombre, en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, Amén. A ver un besito, como vamos a hacer las primeras, pero que no miren, no miren. Muy bien, pues, aplausos. Otro plazo a los enamorados. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Qué chileidad! ¡Habez ha enamorado! ¡Habez ha enamorado! ¡Habez ha enamorarse de la vida de Dios! Y vivir ese amor así, ellos dos, juntitos, cada domingo estar aquí, unidos en el amor de Jesús. Así que, mucha, mucha felicidad y buena salud para ustedes. Nos disponemos ahora a recibir esta bendición de Dios. Amén. Amén. Dese Baby, vengan a un hermoso domingo. Que noce de una semana de bendición, que alcance la buena salud, la paz y la felicidad de Dios. Feliz semana para todos. Feliz semana para todos. Feliz semana para todos. Feliz semana para todos. Feliz semana para todos.